Hola, hola, ¿cómo están mis amigos de YouTube? Bienvenido un día más a mi canal Café Arte y Scrap, mi nombre es Jocelyn y en el día de hoy venimos con aniversario, sí señores, venimos con aniversario del grupo de Cerecitas Arte y Scrap, feliz aniversario chicas, feliz aniversario a todas las personas que han pasado por este grupo, todas las chicas que han dejado su huella por acá, un besito para todas, ustedes saben quiénes son, y entonces bueno, acá estamos para celebrar, creo que son 6 años, creo, creo que son 6 años de Cerecita, no recuerdo bien, pero son bastantes, son bastantes años que hemos estado aquí con ustedes cada 15 días trayéndoles el proyecto, bueno, por mi parte es lo que se puede, ya que he estado un poco desaparecida, pero no me podía perder de este aniversario y bueno, lo queremos celebrar conjuntamente con la fecha del día del amor y la amistad y para eso el reto, el reto, porque si va a ser un reto, el reto es hacer un proyecto, el proyecto va a ser libre, puede hacer una tarjeta, pueden hacer una cajita, pueden hacer un mini álbum, pueden hacer, no sé, jornal, no sé, lo que ustedes quieran hacer, lo que ustedes quieran hacer para celebrar el día del amor y la amistad. Y en esta oportunidad yo voy a realizar un mini álbum, yo les dije a las chicas que yo no era persona de hacer mini álbum, porque bueno, soy un poco flojilla para estar imprimiendo fotos, está guardando, tal y qué sé yo, pero bueno, voy a hacer este mini álbum porque me quiero inspirar en esto, señores, en esta taza o en este vaso de café, me quiero inspirar en esto y quiero hacer un mini álbum con forma de taza de café o vaso de café. Para ello, para ello, sin hablar mucho, porque ya yo sé que yo hablo demasiado, yo les tengo por acá un molde, fíjense, este molde de esta taza de café. A partir de aquí vamos a hacer nuestro mini álbum, ¿sí? Esto simplemente, bueno, un papel que lo recorté y ajá, ajá, lo pegué un cartón. Y entonces voy a utilizar esta cartulina, esta cartulina, fíjense que ya está toda recortada, ya está bastante utilizada, es así preciosa, preciosa, porque no hay otra palabra para llamar de este color de cartulina. Este, acá, acá marqué, como ustedes ven, marqué lo que es el molde, ¿sí? Saqué cuatro, cinco, seis, siete, saqué siete. Entonces van a ser siete páginas, no sé si le voy a, le podemos agregar más porque, bueno, lo voy a hacer con arito, este, aparte de la portada y la contraportada. Súper, súper sencillo. Entonces, primeramente lo que vamos a hacer es recortar lo que acabo de marcar acá. Bueno, como ven, ya forré lo que es la portada y la contraportada y, obviamente, las páginas interiores. Para la portada y la contraportada le coloqué este papel y busqué un color muy, muy parecido a este. Fíjense lo parecido que es. Y forré la parte, ay, forré la parte adentro de mi pequeño mini algo. Eso fue todo lo que hice. Ah, y ya vieron que como forré más que todo el, para forrar el canto del cartón, ¿sí? Para que quede más o menos, más o menos forradito también el canto del cartón, que es lo que más o menos yo hago. La cartulina, por la parte de atrás, es así como, no sé, tiene como, es como lisa, no sé, como plastificada, es como plastificada, ¿sí? Sí, entonces, pero bueno, hay unas partes que están como manchadas, entonces, voy a intentar, voy a intentar pintarlas o voy a utilizar Ecolin. Ustedes saben que a mí me encanta este producto de Ecolin con un poquito de agua, ¿sí? Voy a hacer algunas manchas, voy a colocarlo y lo voy a retirar rápidamente y lo voy a secar muy rápido. Es solamente para darle un tono distinto, así como acuarelable, por la parte de atrás de mi, de mi álbum, pues, de lo que va a hacer. Posiblemente coloque fotos también por la parte de atrás, entonces, o sea, no estoy segura, ¿sí? Entonces voy a hacer esto para ver qué tal queda. Bueno, ya sí queda más o menos esto, lo voy a dejar secar un poquito, obvio, porque está húmedo, lo voy a colocar debajo del vidrio, pero esto se va a secar súper rápido. Ok, mientras tanto, mientras tanto, porque tenemos que aprovechar el tiempo, acá tenemos la portada y la contraportada. Mientras tanto, tenemos que sacar la otra pieza que vendría siendo la tapa, señores. La tapa de esta cuestión, porque obviamente este café tiene que tener una tapa. Entonces, acá estaba escogiendo, no sé, la cartulina que le quiero colocar encima, no sé si colocársela la tapa clara, estoy viendo para ver qué tal queda, o colocársela más oscura. Ahora, la cosa es que, no sé, ahorita estoy un poquito indecisa, la cosa es que fíjense lo que vamos a hacer para sacar el molde. Pues ustedes dirán, bueno, por ahí ya cómo saca el molde. Fácil, señores, esta es la parte del frente de nuestra, de nuestro café. Simplemente vamos a hacer esto, simplemente vamos a hacer esto en nuestra cartulina, ¿sí? En la cartulina que van a utilizar para, ¿sí? No importa dónde lleguen aquí, ¿sí? Este, y con una reglita, obviamente, van a cortar hasta acá. Van a hacer, esto está todo pegado aquí, tiene una cosa aquí. Ok, la cosa es que tienen que hacer una línea recta, ¿sí? Y ya van a tener la tapa, la parte de arriba de nuestro café, que es lo que va colocado acá. Yo lo voy a hacer en cartón para luego forrarlo en cartulina, me imagino que marrón, no sé. Bueno, señores, ya corté la parte de arriba, como les dije, que va a quedar exactamente acá. Vamos a pegarlo acá. Y para la parte de abajo también ya la recorté, o sea, la parte de abajo no, la que va en el medio, ¿sí? Acá está. ¿Cómo hice esto, señores? Es súper sencillo, o sea, ustedes no se den mala vida al momento de hacer una manualidad, porque yo sé que a veces ustedes se dan muy mala vida. Pero, ¿cómo lo recortó? ¿Cómo lo hice? Lo mismo que hice con la tapa. Lo mismo que hice con la tapa. Por ejemplo, si yo quiero que me vaya, que vaya la parte central a partir de aquí, entonces yo marco, ¿ok? Marco el lado y lado para yo saber. Y hasta dónde quiero que me llegue, ¿sí? Quiero que me llegue hasta aquí. Quiero que sea esto. Entonces, simplemente marco mi límite y ya está, ¿sí? Ahí tengo. Ahora bien, ahora bien, ustedes pueden cortar la parte de arriba, por ejemplo, esto yo, esto lo pueden cortar con una tijera de borde o tal y qué sé yo. O simplemente con una troqueladora así parecida a esta o, no sé, la que ustedes tengan a la mano. Tengo esta, de estas tengo dos nada más. De hecho, no sé por qué no pensé en esta, porque me agrada bastante. Y esta también es preciosa. Me encanta para este tipo de borros, pero bueno, cosas que pasan. Yo aquí explicándoles y bueno, esto es la parte de arriba. Entonces vamos a pegarlo, porque esta es nuestra portada. Ahí está, ya se está armando nuestra tacita de café. ¿Ok? Vamos a hacer lo mismo en la contraportada. Acá está, señores. Portada y contraportada. Bueno, están muy, muy parecidas. ¿Ok? Miren, miren cómo va a quedar. Esto va a quedar precioso. Ahora bien, señores. Yo tengo ahora mismo un dilema. Acá les voy a mostrar cómo quedó, cómo quedaron las páginas interiores. Miren esta belleza de acuarela. O sea, hello. Yo no sé realmente. Mire esta. Me encantó. Es que, miren, la acuarela, la pintura así, tipo acuarelable. Es muy bella, es muy bella en sí. De verdad, trabajarla me encanta. Yo les dije que iba a trabajar con este lado. Bueno, no sé. De repente la intercale. De repente haga una así y la otra la hago así. Por ahora, por ahora, por ahora, antes de continuar acá, voy a decorar. Vamos a decorar la portada porque esto ya lo que le queda es nada. Porque aquí lo que vamos a hacer es abrir un agujero. Bueno, vamos a abrirlo de una vez. Listo, señores. Así de fácil y sencillo ya. Ya tenemos ya nuestro álbum para armar. Vamos a adornar un poquito la parte, la carátula, la parte del frente. Estoy emocionada por adornar la parte del frente porque tengo un troquel que este In Love Art, de verdad, es que no salgo de verdad de este troquel. No lo supero, señores. No lo supero. Es este troquel que está por acá. Bueno, acá está el troquelado. Miren qué bello es. O sea, de verdad, de verdad, es que no lo supero. No lo supero de lo bello que es. Y aparte de eso, tiene la palabra coffee. O café, no sé. Ay, me muero, me muero. Demasiado bonito. Entonces, bueno, vamos a adornar la parte de adentro. Y también vamos a adornar de una vez. Y vamos a adornar esta... Vamos a decorar estas tres fotos que tengo acá. Ustedes dirán, ay, pero esta niña así es narcisista. Todo el tiempo y ella. No, lo que pasa es que el día del amor y la amistad y obviamente yo le tengo que regalar esto a alguien. Y a quien más se lo voy a regalar sino a mi esposo, bueno, para que me tenga siempre presente. Bueno, tengo más fotos. Tengo más fotos de nosotros dos, pero bueno, esta es la que imprimí hace poco. Y bueno, es la que tengo en la mano, vale. Ya, ya. Dejen su rollo, vale. Dejen su rollo. Vamos, este... Bueno, acá lo que les voy a decir. Tengo estas tres fotografías y vamos a adornar tres por qué. O estas tres. Yo sé que muchas personas siempre están, este, como que... Como combinar los colores, que se les dificulta un poquito adornar, no sé, los colores... Escoge los colores para adornar sus álbumes o sus tarjetas o lo que estén haciendo. Entonces, bueno, un consejo que yo les voy a dar porque ya esto sí lo vamos a hacer a cámara rápida. Es que, por ejemplo, por ejemplo, esta fotografía que es de una piscina. Esta tiene amarillito, tiene azul, ¿verdad? No la voy a mostrar mucho porque... Bueno, aquí no estoy mostrando nada, pero ajá. Entonces, por dar un ejemplo, entonces yo tengo que darle color o tengo que realzar la fotografía. ¿Qué voy a hacer? Mira, acá tengo... Yo siempre utilizo lo que son recortes o lo que nos va quedando, señores, lo que nos va quedando. Corazones, círculos, cuadrados, pluma, lo que ustedes quieran, señores, lo que ustedes tengan a la mano. Cualquier recorte de papel le sirve para hacer este tipo de proyectos. Cualquier recorte de papel, fíjense. Yo tengo este cuadrito que realmente no sé, alguien me lo dio. Bueno, de repente lo que puedo hacer es texturizarlo. Le puedo de repente colocar una textura allí. Pero fíjense, yo de repente esta fotografía yo la puedo colocar así, colocando el papel así que quede así como... Ustedes me entienden, ¿verdad? Ajá. Y tengo este azulito que es una cartulina también, una cartulina azul, una cartulina escolar. Y se la puedo colocar de repente por aquí abajo. Sí, también así esquineado, por debajo de la amarilla, por encima de la amarilla, como ustedes quieran colocárselo, ¿sí? Ya después que ustedes definen, que ustedes dicen, bueno, así me gusta, esto es lo que le voy a colocar por debajo. Yo lo que les puedo recomendar es, lo voy a hacer con esto nada más, porque, bueno, para explicarles qué es lo que yo más o menos hago. Las fotografías tienen que colocarle cinta de doble contacto. ¿Por qué cinta de doble contacto? Porque este es un pegamento que está libre de ácido, o por lo menos la mayoría. Lo que he escuchado, hay algunas que al parecer no vienen libre de ácido, tienen que estar pendientes con eso. ¿Por qué libre de ácido? Porque esto nos permite que la fotografía dure más, o sea, no se nos dañe, ni nada, ni si se ponga amarilla, ni nada por el estilo. O sea, no se nos dañe la fotografía como tal. Entonces, yo busco dos colores que más o menos están dentro de la fotografía, ¿sí? Más o menos, que es el azulito, el amarillo, también le podría tirar un verdecito, pero el verdecito se lo puedo tirar, no sé, de repente en unas letras, en una dedicatoria, le puedo colocar verde, le puedo colocar unas perlitas verdes, no sé. Claro, no todo va combinado como que, ay, qué bruto, qué combinable. Pero vamos a hacer lo mejor posible para que combine. Lo pueden marcar, pueden demarcar, yo no me gusta demarcar mucho porque, ajá, no quiero que se me dañe la cuestión esta. Pueden demarcar con un lápiz, yo a veces lo aguanto así. Quitamos el pegamento y lo pegamos en esos dos papeles. Ya después retiramos el excedente. Ahora simplemente voy a quitar el excedente de papel, porque obviamente no, no, tengo que quitarle el azul acá. Ok, así está. Entonces simplemente ya podemos colocar pegamento en la parte de atrás y ya está. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es decorar la portada. Vamos a decorar la portada con el trocar, que es una belleza total. Y vamos a decorar tres páginas para ver qué tal queda. Y bueno, ya mostrarles cómo más o menos yo adorno este tipo de mini algo. Entonces, manos al papel. Vamos a decorar la portada con el trocar. Vamos a decorar la portada con el trocar. Vamos a decorar la portada con el trocar. We all wanna be loved, we all wanna be loved by someone new sometimes So take your feelings and set them free Someone else will pick them up and put them where they're supposed to be In my heart, in my heart There's so much love here 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, señores, acá está mi proyecto para el grupo de Cerecitas Arty Scrap, para el aniversario de Cerecitas que se celebra ahora en enero. Sí, y si es en enero, señores, acá tengo la prueba. Acá está, esto lo hicimos hace tiempo también para celebrar el aniversario. Fíjense, aquí está Nea, aquí está Katiuszka, Lorena, ay no, de verdad es que me encantó, me encantó Luisa, Vicenta, bueno, las que estábamos en ese momento y yo acá está de última. Y aquí está, miren, el aniversario enero 2020, por eso es bueno hacer este tipo de trabajo, de proyectos para recordar. Y bueno, fíjense, me provocó hacer otro, así, mini, chiquito, este vaso de café, inspirado en este vaso que está acá. Fíjense, acá lo que hice fue colocarle este llaverito acá, que yo no sé adornar mucho esto, señores, de verdad que a mí me cuesta hacer este tipo de cosas. Pero, no sé, esto alguna vez lo vi en el canal de Maiyoshi, se lo voy a dejar enlazado también acá, para que la visiten. Bueno, ella me enseñó a hacer esto, en uno de sus videos. Bueno, seguimos. Acá, este, lo cerré, lo cerré con este twine acá, para que no se esté abriendo, por qué, por varias razones. Uno, porque, bueno, porque se ve bien. Dos, porque, o sea, yo tenía pensado colocarle como una tirita de papel de este mismo color, marroncito, así, más o menos a este grosor. Colocársela acá abajo, pero como no he colocado las fotografías por completo, opté por colocarle esto. También le puede colocar este tipo de ganchitos, así, y lo cierran así. Queda también muy bien. Pero, no sé, no, no me gusta mucho, mucho, mucho la idea, porque se marca, se marca acá, entonces, no quiero que se esté dañando mucho. Ahora sí, vamos a mostrar el mini álbum. Bueno, así quedó. La verdad es que me encantó, me encantó realizarlo. Bueno, señores, recuerden que ustedes van a hacer su, esto le hice como para, para colocar el journaling acá adentro, este, de ese día. Este, todo es adornado a su gusto, señores, a su gusto, de verdad, con los adornos que ustedes tengan. Ya ven como yo, más o menos, combine los colores, hago para, para que combine los colores. Y bueno, fueron tres páginas nada más las que decoré, porque se los dije que solamente iba a decorarte, porque si no, el video se me iba a echar toda la vida. Porque esto no es cuestión de segundos, señores. Todo, de verdad, hay que pensar qué es lo que le vamos a poner, qué perlita, qué cosita, qué tirita, qué hilo, qué ganchito, qué maderita, no sé. Este, hay que pensar. Y bueno, esto ha sido todo, de verdad, de verdad. Espero que les haya gustado el tutorial para hacer este mini álbum, un vaso de café. Recuerden que en la cajita de información les voy a dejar el link de todas mis compañeras Cerecitas para que vayan, las visiten y las feliciten por el aniversario de Cerecitas. También les voy a dejar las redes sociales de nuestra página de Facebook y de Instagram de Cerecitas Arte y Scrap. Así como todas mis redes sociales, por si gustan seguirme y ver los proyectos también que coloco por allá, por el Facebook, por el Instagram, pero casi siempre son los mismos que presento acá. Y ahora sí, como siempre, me despido. Espero que tengan un lindo día. Quieranse mucho, amense mucho y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao. Chau. Gracias por ver el video Gracias por ver el video